¡El fantástico lugar! Y este lo podemos conseguir ver en el mapa de plaza En este mapa de plaza Lo cual es muy curioso porque el estrella que vamos a ver Tiene que ver con Plaza Sésamo Si alguna persona que está aquí de mi edad o pues mayor Pues obviamente va a conocer lo que es Plaza Sésamo Espero que menores también Y pues nada Vamos a verlo Para encontrarlo simplemente debemos de ir a esta parte de aquí En donde está como que la mujer china esta Y nos vamos a dirigir acá a donde están los botecitos de basura Vemos que si nosotros nos subimos aquí En el radar Justamente en el radar Nos va a decir Casa de Oscar Y ustedes dirán ¿Qué carajo con esto? ¿Quién es Oscar? Bueno Oscar es un personaje que salía en Plaza Sésamo Que era como que un monito verde Que siempre vivía en un bote de basura Entonces es un easter egg bastante bonito Que te hace como que recordar un poquito tu infancia Y no sé Me gustó mucho este easter egg Vean ahí Si te pones aquí Dice ahí Casa de Oscar Este Si no saben quién es Oscar Pues les voy a poner aquí un pedacito de video Para que sepan quién es Oscar Se llama fiesta en el basurero No es una estupenda sorpresa No es estupenda Detesto las fiestas ¿Cómo la detengo? Bueno eso Eso aún no lo resuelvo Oscar Y él es Oscar el gruñón Y bueno Este easter egg obviamente lo pueden ver en cualquier momento En partida personalizada En partida Pues normal Este Y es muy bonito Espero se den el tiempo de pasar a verlo Cuando estén por ahí jugando Y pues no hay nadie en el mapa Pues vengan a la casa de Oscar ¿No? Y pues nada Ya lo saben Este Dejen su like Su comentario aquí abajo Este También no olviden suscribirse Y pues nada Yo soy Mosks Y aquí Me despido Y vamos a la casa de Oscar Para irnos Y Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!